Un día difícil va a ser, va, está siendo un día difícil en los mercados, era bastante lógico, nosotros veníamos diciendo que había una suerte de regla, de Wall Street regla del dólar, por el cual decía, si la diferencia entre Alberto y Macri era de 5 puntos menos, no iba a pasar gran cosa en los mercados, si era entre 5 y 6 iba a haber turbulencia, si era más de 7, obviamente la situación iba a haber un refugio en el dólar, bueno, la diferencia es 15, y estamos en la última franja de esta regla de oro, el dólar, que se utilizaba como parámetro en los mercados, y por lo tanto hoy hay un refugio hacia el dólar, hay interés en comprar dólar, hay una caída de los bonos argentinos muy fuerte, en promedio 10%, hay acciones argentinas que han caído muchísimo, también en promedio un 15% en el exterior, y hoy se está produciendo dos efectos, el efecto de la elección de ayer, y el efecto del comportamiento de los mercados el día viernes, que generaron una gran euforia, y una suba que obviamente no tenía ninguna base cierta, entonces se están produciendo dos efectos, la corrección de lo que pasó el viernes, hacia abajo, y el resultado electoral también hacia abajo, el dólar, que es el gran dato que todo el mundo está esperando, en este momento está cotizando en el mercado mayorista a 49 pesos, en realidad no hay mercado, porque hay como dos precios, los que quieren vender, quieren vender a 60, ¿a 60? Claro, y los que quieren comprar, quieren comprar a 50, con lo cual no hay operaciones por ahora, pero precio indicativo 49, ¿qué pasa en el mercado minorista? Bueno, la cotización del dólar se está acercando al tope, ¿te acordás de la famosa banda? Sí. Que estaba a 51 con 45, bueno, en algunos bancos está a 50 y medio, en otros 51, en otros 51 y algo más, tratando de acercar esa banda, en la cual el Banco Central de la República Argentina, se supone que va a intervenir en el mercado. Esto es lo que estuvieron hablando Mauricio Macri con Sandleris y Dujovni hace instantes en la Casa Rosada, la política del Banco Central. El Banco Central tiene un plan de contingencia, o sea, porque este escenario, no con estos números, pero sí que perdía Macri, y quizás por una diferencia de 6, 7 puntos. Ya lo contemplaban. Estaba, estaba, era una de las opciones que se esperaba. Ahora, el plan de contingencia que incluye aumento de tasa de interés, venta de dólares futuros para descomprimir la demanda presente, y el gran tema, si interviene o no el Banco Central en forma directa en el mercado. Claro. Para eso, hay un inconveniente técnico operativo, que es que el Banco Central tiene que pedir autorización del Fondo Monetario, con lo cual lo que puede pasar en el día de hoy es que se vendan dólares al contado a través de la banca oficial. Mira. Gracias. 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 Gracias.